Bien, gracias. Continuamos con el desarrollo del programa Resumen Cibao y la excepción actualidad entre líneas. Como es una costumbre, Cristian Rodríguez nos acompaña para hacer los comentarios que están dominando la opinión pública nacional. Bienvenido, Cristian, a esta nueva excepción. Como siempre, Rafael Martínez, un placer compartir con usted en el programa Resumen Cibao y la excepción actualidad entre líneas, informando a la gente que nos sigue a través de Siembra TV y las diferentes plataformas que utilizamos para difundir este programa de opinión. Bien, queremos hacerle un llamado al doctor Miguel Guaroculla Cabral, quien es el alcalde del municipio de Moca. Por la calle Inver, los residentes de ese sector están denunciando de que a cada momento pasa una letrina andante. Se tratan de esos camiones contenedores repletos de desperdicios sólidos y en su paso deja un hedor nacionbundo que está intranquilizando a los residentes de la calle Inver, parte baja. De la calle Inver, o sea, este camión, esa letrina sale desde el vertedero municipal a cielo abierto hasta la calle Cayetano Hermosén y desde ahí sigue la letrina andante contaminando el medio ambiente. Los residentes, ahí hay algunos comedores y la gente cuando pasa esa letrina lo que hacen es que se tapan los olfatos, las narices. Entonces, vamos a ver si se le busca una solución a eso. Es una necesidad del traslado de la basura, pero está afectando, está afectando a los residentes de la zona. No sé lo que va a hacer Guaroculla con eso, pero sí está, hay quejas, quejas de los residentes de la calle Inver en el municipio de Moca. Una recomendación a los candidatos de los diferentes partidos que compitieron el pasado 19 de mayo en las elecciones provinciales y municipales y presidenciales en la provincia de España, pero de manera específica en el municipio de Moca hay mucha contaminación ambiental, mucho letrero, mucho bajante y indiscutiblemente ese tipo de situaciones. Los candidatos a diferentes jurudes deben de asumir la responsabilidad de inmediatamente pase el proceso integral un equipo de hombres y mujeres a limpiar ese tipo de promoción que en el proceso, en la temporada de campaña es pasable porque es un instrumento de mercadeo, de vender un producto, de vender a un candidato específico, pero realmente inmediatamente pasa el proceso. A los dos días, a los tres días deben de iniciar ese proceso de retirada de afiches, de fotografías, de bajantes que contaminan el ambiente de la comunidad. Bueno, eso ya es también tarea del ayuntamiento, porque están en espacios públicos y la alcaldía del municipio de Moca y todas las alcaldías ya en Santiago comenzaron, comenzaron a retirar esas propagandas que se usaron durante la pasada campaña electoral y ya es tarea del ayuntamiento municipal, de los ayuntamientos municipales de cada municipio. También la contaminación sonica, no sé qué está haciendo el Ministerio del Medio Ambiente, en la policía, la licenciada Milagros. Hay una serie de motocicletas que no sé para qué le ponen esos mofles para que suenen, que alteran la paz pública y tranquilizan a los ciudadanos. Creo que esas motocicletas que se le pone, se le ponen esos mofles que alteran y entonces aceleran y usted no puede estar hablando tranquilo en un sitio, en una esquina, porque esos vehículos de motor imprudente, mal educado, aceleran ahí mismo. Entonces creo que también el Ministerio del Medio Ambiente debe perseguir a esos desaprensivos motoristas y vehículos también, porque hay carros que le ponen mofler para que suenen y aceleran. Para que disparen. Sí, porque creen que no están molestando a la gente, que no están molestando a los ciudadanos. Sí, usted está molestando a los ciudadanos. El ciudadano tiene derecho de vivir en una ciudad tranquila, sin ruidos. Entonces usted está alterando a sí mismo con esa música. Si usted va a escuchar música, vaya para su casa y tránquese y cierre la persiana y escucha su música ahí. Usted no sabe si el otro quiere escuchar música. Usted no sabe el estado emocional que tiene el otro ciudadano para usted ponerle un bocinón ahí al lado de su casa. Entonces hay que respetar, decía Benito Juárez, que el derecho ajeno es la paz. Mira, Cristian, usted sabe que eso es lo que está. Usted sabe lo que es lo que está. Dice Lurben, déjame corregir. Dice Lurben, Lurben Salcedo, que es el encargado, el encargado de estilo. Inmediatamente que escucha una palabra, una vez la corrige en el aire. Sí, sí, sí. Él decía que el respeto ajeno. El respeto al derecho ajeno es la paz. Ajá, el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, está bien. Oye, pero para eso, para eso, se hace necesario reunir, reunir a las organizaciones que son responsables y manifiestan preocupación por el tipo de situaciones que vive una sociedad determinada. Es el caso de la ciudad de Monca, la provincia de España, esa preocupación manifestada por el colega Rafael Martínez de los ruidos constantes, la contaminación ambiental, los altos decibeles de la música que andan por las calles, de que Milagro Rosario Tandeliel, que... No, no, no es milagro. Milagro... No, 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 porque yo es que hace un contamiento. Ah, de la Junta de... De la Junta de Vecinos. Los presidentes de Unión de Junta de Vecinos, el síndico Delio Ferreira, el coronel Gabriel García de los Santos, la gobernadora de la provincia de España, deben reunirse y trazarse, trazarse la meta de acabar con ese tipo de situaciones que está dañando la tranquilidad. Vamos a recibir una llamada telefónica, antes de que tú continúes. Adelante, tenemos en línea telefónica desde la comunidad Boca de Mosca. Estamos en vivo en el programa, en la excepción actualidad entre líneas. De saludos, buenas tardes, o buenas noches. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, saludos. ¿Puedo embostar? Bueno, parece que ahí, ahí tiene... Buenas, ¿cómo están? Bueno, ayuda. Está bien, estamos bien. Dígame. Aló. Sí, guía, nos quedamos pegándolo. Sí, ¿cuál es la situación? Esperándolo para la cuestión. Ajá, ¿cuál es la situación allá en Boca de Mosca? Dígame. Está como mal. Aló. Sí, estamos en vivo en el programa Resumen Cibao y la excepción actualidad entre líneas. Dígame sobre el problema de la falta de agua allá en la comunidad. Se cayó, se cayó. Bueno, pues decía Cristian. Hay problema, hay problema de agua. Vamos, vamos a ver, están llamando de nuevo. En los siglos 21. Oye, pero eso es lo más que hay. Sí, adelante, adelante, adelante. Sí. Sí, sí. ¿Para qué se puso medio malo, leí? El señor que está malo, Rafa, tú llame. Ajá. ¿Qué me digo de la cuestión? ¿Qué me digo de la cuestión que yo quedé, pero usted estaba preocupado? Bueno, estuvimos por allá, pero haciendo un reportaje solidario de una joven que está en necesidad, está solicitando. Yo me gustaría que usted me hablaran sobre la problemática del agua potable en la zona. Sí, no está llegando el servicio de agua por aquí. Por aquí, Rafa, ahí no. Ahí va y bulero, te llegamos como una semana, seco. Nos quedamos esperando los paseos de licencia, una vida y dos mandados cuando usted viniera. El señor del terreno también y lo del agua. Ah, pues está bien, está bien, estaremos pendientes. Ahora mismo estamos... Sí, ahora mismo estamos en vivo. Sí, muy bien. Sí, el agua tiene como una semana que no llega por aquí, Rafa. Ok. Y no debe venir para que vea el terreno. Está bien, está bien. Muchísimas gracias. Sí, lo voy a enseñar. O sea, lo vamos a enseñar y terreno. Para los dos, para los dos cosas, vea. Para los dos cosas, sí. Perfecto, está bien. Estaremos por allá viendo el terreno y también buscando la solución para que ustedes denuncien la situación en que se encuentran. Asimismo, en la comunidad de Las Caobas, Palo Blanco, Jamao, Arroyo Frío, El Saladillo, están, tienen más de un mes que no reciben agua potable. Y la selva de madera también. Y también, pero a lo roto. Oye, y también el barrio tiene maría dos, duró más de cuatro días sin agua. Se descuidó un poco el director de la corporación del acueducto y alcantarillado de Moca, Cora Moca, en el proceso de campaña. Pero sí, esta mañana estuvimos hablando con el director de Relaciones Públicas, Robinson Durán. Y Robinson Durán incluso mandó algunas fotos y el transformador, que tuvo que comprarlo Cora Moca, el transformador, porque Edenorte no lo compró. Y era, le correspondía a la empresa distribuidora del norte, Edenorte, comprar el transformador porque había un bajo voltaje. Ese bajo voltaje provocó una avería en el sistema eléctrico y la bomba que impulsa el agua, que saca el agua y la lleva a los dos tanques de almacenamiento de agua potable. Uno ubicado en Palo Blanco y el otro ubicado en Las Caobas. Eso no tiene una gota de agua. Entonces los residentes de la zona, ante esta problemática que no se ha podido resolver o que se está buscando, se le está buscando solución, de acuerdo al director de comunicaciones de Cora Moca. Pero vamos a esperar en estos días si se resuelve. Ahí mismo también me llamó un hermano, un hermano de Jairo Morillo, quien es, quien trabaja en el ayuntamiento del municipio de Amao y me comunicó que también el ayuntamiento de Amao se ha integrado a buscarle solución a esa problemática. Bueno, la empresa de Norte está en un total retroceso en nuestro país porque no tiene la capacidad de medir de manera justa lo que consumen la familia que tiene contrato con esa importantísima empresa porque hace servicio de energía eléctrica. Muchos consumidores de energía eléctrica están reclamando la necesidad de que eliminan realmente el consumo de su hogar y están promediando. Hay muchos contadores en malas condiciones que están rotos. Ellos llaman anomalía, una anomalía que le ponen, no me acuerdo realmente, pero esa empresa va a intentar retroceso. La facturación no está llegando a los consumidores y cuando usted va a pagar la energía eléctrica tiene que adivinar sin saber cuándo tiene que llevar para pagar y están promediando el consumo de energía a los consumidores, algo que es sumamente ilegal. Bien, hemos visto con preocupación, hemos estado hablando en todos estos días y años sobre la proliferación del negocio de las drogas, los puntos de drogas. Yo decía que incluso le voy a dar las gracias al colega Félix Jacinto Bretón que en su revista Tiempo para Todo colocó en la portada de esa revista la preocupación nuestra sobre la proliferación de los puntos de drogas en campos del municipio de Moca y barrios de la comunidad. Miren este video ahí, ese es un punto de drogas que opera en la parte baja del municipio de Moca. Ese punto de drogas me informaron que es de un tal Wilson Machoma y que lo dirige también un sicario. Wilson Machoma Junior, hijo. Sí, sí, lo dirige también un tipo que lo está buscando la policía, que está prófugo de la policía, de la justicia por el asesinato de varias personas. Este sujeto es conocido como Capucha, Ángel Capucha. Entonces, el vocero de La Vega, de la Policía Nacional, la semana pasada publicó lo más buscado en toda la región del Cibao, específicamente Moca, La Vega, Jarabacoa, lo que correspondía a la... Entonces, yo veo que Moca se inauguró recientemente una dirección regional que se supone que hay más agentes de la policía, más vehículos, un personal más capacitado para perseguir a esos delincuentes que mantienen intranquilizadas las comunidades y barrios del municipio de Moca. Fíjense, comandante coronel, el director de la dirección regional Moca, mire, ese es un punto de drogas. Ahí hay más jóvenes que un colmado comprando arroz y habichuela y carne. Eso están comprando drogas, comandante, mire, cómo es que está la situación en los barrios del municipio de Moca. Y cada día más, cada día más, son más los jóvenes que usted ve en la calle pidiendo, aumenta, son cada día más en los barrios se producen robos y atracos. Entonces, si no se confrena ese flagelo, ese flagelo, señor, si eso no se frena, vamos a tener siempre, como yo digo, que vamos a tener futuros zombies que van a estar deambulando por las calles, pidiéndole a las personas, maltratando y abusando de gente seria. Entonces, usted como autoridad, como director de la regional Moca, de la Policía Nacional, debe usar esos agentes que la jefatura, la dirección general de la policía ha asignado, porque eso es una regional. Entonces, esos son los que están para perseguir, porque no podemos decir que la dirección nacional de control de drogas va a ir ahí, porque eso están ya, ya están comprometidos con este mundo, con ese bajo mundo. Los agentes están comprometidos con el bajo mundo. Entonces, yo creo en usted, comandante. Yo creo que usted, como director de la regional, de la dirección regional de la policía en Moca, debe casarse con la gloria, comandante, y tratar de combatir este flagelo que va a malograr el futuro de Moca, el futuro de las comunidades campesinas. Usted se puede casar con la gloria, desmantelando esos grupos y esa célula que está cogiendo fuerza, integrada por estas dos personas que yo le mencioné. Ustedes conocen, ustedes lo conocen, la Fiscalía de Moca conoce quiénes son los líderes del microtráfico en la provincia de España. Bueno, ese matrimonio parece que no se va a dar en una lucha, en un amorío entre serenatas y canciones que nunca ha logrado concretizarse. De que los coroneles o las autoridades de turno de diferentes provincias del país, pero nosotros queremos hablar de manera específica de la provincia de España. Ese matrimonio no se va a dar, porque ellos conocen y toda la sociedad preocupada por la ciudad de Moca, estamos atentando punto. Oye, en la punta, un barrio que está próximo a la española, hay aproximadamente unos 26 muchachos y muchachas con boquitoquis, baqueando, sentadas en las esquinas, boceando agua, agua, cuando se acerca a la policía. Y también se ven autoridades ligadas a la Policía Nacional, sentándose con ellos, desmontándose de vehículos, disfrazados, camuflajeados, buscando los recursos, buscando el porciento que le pertenece a la policía. En la Universidad María Rodríguez, hablo de manera específica, en el barrio San José, en Jamao, al norte, en diferentes sectores de la provincia de España, todo el mundo sabe donde están los puntos de droga. Hay una confabulación que inevitablemente no va a poder solucionarse. No sé qué va a pasar si va a venir el Chapulín Colorado para resolver esta grave problemática que afecta la tranquilidad y los proyectos de vida de manera sana de la nueva generación de nuestro país. Bien, pues nosotros en la próxima emisión vamos a hablar de los cuatro diputados, representantes en la Cámara de Diputados, en la provincia de España, que obtuvieron, ganaron. Vamos a ver la causa y consecuencia. La causa, lo que motivó que el PRM arrasara en Moca, por qué el PLD y los dirigentes importantes de esa organización política se cruzaron de lado, fue que negociaron con Carlos Gómez, fue que siguieron traicionando a la militancia de esa organización política. Esos altos dirigentes del PLD y algunos de la Fuerza del Pueblo se agacharon, se agacharon con el motín y no repartieron los chelitos, porque yo vi pocos representantes de la Fuerza del Pueblo y del PLD en los centros de votación. Entonces, todos esos los vamos a analizar con pelo y señales. Y cuando llegue eso, el comité político está convocando para una reunión para evaluar por qué la debacle en los resultados de pasado proceso electoral. Será una reunión con los miembros del comité político el próximo lunes, el día de la mañana, donde se va a evaluar realmente qué pasó. Pedro y Edi Flores se quedaron esperando los votos, los resultados. La gente de Pedro dice que sacaron dos mil y pico, pero eso es el liderazgo de dos mil y pico de votos, de un liderazgo que decía que era aspirante a diputado, que quería ser diputado primero. ¿Pero que ya sacó dos mil y pico a nivel nacional? Pero eso no es voto. Y el PRM decendió... Usted está celebrando porque sacó dos mil y pico de votos. ¿Y Edi Flores cuánto fue que sacó? No llegó a mil votos. Entonces, es tanto dinero que le dieron a esa gente. Sin embargo, no correspondieron con el liderazgo que supuestamente tienen en las urnas. Entonces, son dirigentes inorgánicos. Entonces, el PRM, con ese deseo de sacar los 70, compró a todo el mundazo. Sin importar si eran dirigentes inorgánicos o orgánicos. Bueno, pues, será en la próxima edición que nosotros vamos a comentar este tema. Continuamos. ¡Gracias!